Atención En el mes de octubre un bailo y ofrecer O mano Mateo Gamarra en manos de su mujer Hoy llegó y la farraja de Pepepejárenas ayer Rodando en este mundo para siempre en ese día El miércoles desgraciado a las once del mediodía En la casa Miguel Medina la desgracia o suceder O un ajero Pepe Gamarra una polca para mí O se mambo llero que un tal Emilia Ortiz Sin recedo voy Gamarra Emilia como un guetá Ajera la y servijá un tal delfín a servir Upe y se anda y es Gamarra toda la fiesta Oye a por E ima supe delfina A mi de la pisa de y cor No hay caso de y Gamarra A Upe y se ante o seguir Si es que oye de y gustar No se apoyen tenés y subí A upe bajendo delfina Gamarra poseí Anden de gozajará Quién sabe se caray Se jae delfina servir Ne irá se cuapa Cuña y es peningos se han y se van a hacer burlar O se mope pedelfina Con un reloj de las manos Los cinco tiros seguidos Gamarra, poña, pipa O ama o pepe Gamarra Socorro ayerule Pa' el pico delfina Arellapoco y saseje Ure y coama Pa' Gamarra Cu delfina Oye ja A mi de la pisa de yorka Si a tiempo avisa Gamarra, noñe, ebe Y mamá es que solo Je iba el cuero Adiós, mantelos, amigos Da, na, pos WordPress Hay te que nos dejé Pues là, pues pero hay te que nos dejé Con un reloj de la pisa Ay te que nos dejé